... 1955, en la Argentina fue el año de lodo. Cae el gobierno de Juan Domingo Perón. Las heridas dejadas en la sociedad argentina por la revolución, libertadora para algunos, fusiladora para otros, desangrarán al país por décadas. Por eso, de aquellos eventos no es difícil concluir que solo ganó el odio. De un bando y del otro, la violencia aniquiló la idea, el argumento, el proyecto de un país mejor para todos. Todo parecía reducirse a ser o no ser, peronista o antiperonista. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But you should ride, ride, so. Join me home. We'll have some fun when the black strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock. We're gonna rock, rock, rock. We're gonna rock, gonna rock, go around. Argentina seguía socialmente anclada a viejas formas y valores. Recién a partir de 1956, comienza a palparse una actitud mental más acorde a los nuevos tiempos, particularmente a través de la expresión artística. Fue en aquellos días, mientras la mayoría de los adultos peleaban, que los jóvenes argentinos descubrieron una música diferente que traducía su rebeldía en ritmo. Entre 1955 y 1957 se estrenó la película Semilla de Maldad, con Rock Around the Clock de Bill Halley y sus cometas, acompañando los títulos iniciales y otros films, donde a través del rock and roll los jóvenes porteños descubrían a Bill Halley, Little Richard, Jerry Lee Lewis y Elvis Presley. La nueva música se vivió como un despertar, el descubrimiento de algo deseado y que sólo podía ser expresado por la música. Según cuenta mi abuelito, él también se enloqueció por los valses y las polkas y la misma historia se repite hoy. Aunque ahora es otro ritmo El que a mí me enloqueció Nadie puede ya pararlo Aquí viene El Rock and Roll Hey, man! Hey, man! Not at all with those part of time Keep that poker made by your side All the rock and red All the time to get jumping I wanna do the rock and roll With all my soul Hey, now! Eddie Pequenino lideraba una banda de música popular para pistas de baile con buenos músicos. Con antecedentes en el jazz, bajo el nombre de Mr. Roll y su Rocks, graba el primer rock and roll argentino como septeto para los sellos Columbia y Orfeo, registrando varias versiones de temas de Halley y temas propios en inglés imitando el estilo del americano. El éxito le permitió ser parte de la película Venga a bailar el rock que se estrena en 1957. Al año siguiente, acompañaría a Bill Halley abriendo las funciones cuando se presentó en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires. Ya nadie ignoraba el rock and roll. Contaba con tantos adeptos como detractores. Casi siempre, la edad de los aficionados era la que marcaba la frontera entre unos y otros. El rock es música joven y los jóvenes empezarían a abandonar el tango, el jazz y los salones de baile hasta ahora compartidos con sus padres. Por entonces, ya editaba su segundo disco, Luis Aguilé, un precursor de los ritmos modernos. Y aunque lejos estaba de poder ser clasificado como un rockero, aprovechó aquel impulso inicial de los nuevos ritmos para bailar. Puede ser visto como el prototipo del artista de música pop. En 1958, Billy Caffaro edita su primer disco que incluía el exitoso Pity Pity. Fue un verdadero suceso vendiendo casi 300.000 copias. Lo perseguían hordas de fans y los tangueros también, pero para pegarle. Puede reconocerse el rock en algunas cosas que hacía, pero al igual que Pequenino, no hace más que copiar a la criolla lo que viene de afuera. Aparece en escena un nuevo baile. ¿Será uno de tantos? Shen Landy acaba de introducirlo en pistas europeas. Parece rítmico, divertido y tal vez fácil de aprender. Pequeños saltitos, trotecitos, acercamientos y separaciones. Todo muy apropiado para los jóvenes. Bueno, en verdad, muchos bailarines no los son tantos. La nueva danza se llama Let's Kiss, o sea, besémonos. ¿Por qué serás? Siguen las figuras, una farándula y luego, ¡ah, sí! El nombre se justifica. Tenemos el pálpito que esta nueva danza se hará muy popular y duradera. ¿No lo creen? Pero no todo era música. En 1956 se había creado el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. En el 58, ya bajo el gobierno de Frondizi, se creaban el Instituto Nacional de Cinematografía, el Fondo Nacional Nacional de las Artes y se impulsaba el Teatro Municipal General San Martín, que se inauguraría en el 60, otro lugar de referencia para la creciente oferta cultural de la ciudad. Este enérgico fomento a la producción cultural y el nivel de excelencia impulsado por la Universidad Argentina, dejaron su impronta en la usina artística e intelectual del país, aún hasta el presente. En el 58, se funda el Instituto de Itela en la calle Florida 936. El instituto fue el eje de la actividad cultural de los años 60 y sus actividades afectaron de manera referencial a toda manifestación estética de vanguardia creada con posterioridad. Tenía el propósito fundamental de promover el estudio y la investigación de alto nivel en cuanto atane al desarrollo científico, cultural y artístico del país. El cerebro del Centro de Artes del Instituto era Jorge Romero Prest y su criterio era toda una declaración de principios. No admitiremos repetición por considerar inoperante la actitud creadora de quienes vuelven sobre lo hecho, aunque sea hecho por ellos mismos y por mucha calidad que se le pueda reconocer a las obras que hagan. Nuestra vara no es la del valor cuya estimación es social y exige reconocimiento público sino la de la invención aún mejor dicho la de la aventura proponemos un camino de libertad de expresión. Por entonces los mismos jóvenes que se habían deslumbrado con el rock and roll norteamericano descubrían a los mexicanos Tim Tops y su cantante Enrique Guzmán. El rock de afuera ahora hablaba en nuestro idioma. Inglaterra la industria musical crea todos los días para satisfacción de los jóvenes iracundos e insaciables admiradores de la música moderna se trata esta vez de una innovación técnica el pick up con brazo flotante tan liviano que aún si el tocadiscos recibiera un golpe no se daña el disco y el desgaste del mismo casi no existe aún después de dos mil veces de usado. En 1960 Ricardo Mejía gerente general de la discográfica RCA descubre a través de un estudio de mercado que casi no hay estrellas juveniles de música popular en otras grabadoras Aguilé y Cafaro competían con el mismísimo Elvis para salir de la crisis de ventas de la empresa empieza la selección de nuevas figuras de la canción iniciando así el fenómeno de lo que luego llamará la nueva ola el éxito de ventas demostró la capacidad de Mejía como conocedor de su oficio pero el profundo cambio que produjo la masificación de la televisión sin dudas impulsó la moda de la canción juvenil apuntalando su proyecto El Club del Clan fue una especie de ebullición juvenilista que impulsada por la televisión estableció una diferencia básica que era gente joven que no reproducía la música de sus papás no hacían solamente el rock and roll norteamericano en sus versiones folclóricas sino que también había intérpretes de bolero de cumbia era una cosa muy mezclada No, Club del Clan no fue para nada una influencia porque no había nada de qué influenciarse excepto tal vez el rock que hacía Johnny Tedesco que era bastante piola hacía un rock que estaba bastante bastante porteño era el rock de Johnny Creó en la televisión un ejemplar de intérprete que no había existido nunca antes y que era el tipo joven cantando música moderna no eran músicos eran en su mayoría cantores los acompañaba la orquesta o la banda dentro del Club del Clan me gustaba incluso Palito Ortega Jolly Lang todo el cúmulo que hacía que se juntaban porque para nosotros era como chicos era muy divertido de ver un grupo de pibes que se juntan están en televisión ganan plata cantan se divierten hacen vos te enterabas que hacían bailes en todos lados era como el sueño del pibe voy a dar la prueba que ahora se llama casting me querían cambiar de nombre me querían poner creo que Beto Cardenal una cosa así porque Pajarito no pintaba porque ya había un palito entonces no sé qué y aparte me querían hacer cantar otro tipo de canciones que yo no sentía y este me hubiese gustado estar en ese programa y haber sido uno de los integrantes del club del clan eso es bastante digno pero no podía hacer una cosa que yo no sabía hacer o sea que no es que no o sea por ahí me querían hacer cantar ópera no sé yo no sé cantar yo sé cantar rock and roll si no había otra cosa no el club del clan o sea yo tengo en mi casa el hijo del club del clan no había otra cosa duró hasta que salió la balsa hacerlo más no fue ninguna influencia del club del clan la más mínima por suerte usted señora usted señor sin duda cuidan fervorosamente el estudio y la educación de sus hijos y uno de los puntos esenciales de la educación es la moral claro que para usted como para todo el mundo hay una sola moral una única moral sin embargo no siempre es así ejemplos una película es inmoral en el cine usted naturalmente no permite que sus hijos la vean un letrero desde el primer aviso hasta el último la señala como inconveniente además las autoridades no permiten el acceso de menores a las salas donde se la exhibe su niño comprende y regresa al hogar sus hijos han quedado dueños absolutos de su casa usted cree que los ha dejado seguros en ella pero no porque también han quedado dueños absolutos del televisor y en este sin restricciones sin inconvenientes sin advertencias ven una película con todas las condiciones para ser prohibida es que hay dos morales en el país es que hay dos medidas distintas para calibrar lo moral y lo inmoral señor señora son ustedes quienes deben contestar quien ya era acusado de inmoral por sus sugerentes contorsiones era Roberto Sánchez Sandro que al lado de los chicos del club del clan era mucho más transgresor en 1963 salido del muy tanguero barrio de Valentín Alcina con su banda Los de Fuego saltó al estrellato a través del disco y pronto a la TV su aspecto era mucho más rocanrolero con obvia inspiración en Elvis y esa sería su característica durante aproximadamente tres años hacia 1967 graba sus últimos temas de rock con otra banda los Black Combos para luego dedicarse a su verdadera vocación la música romántica para entonces ya había dejado una huella imborrable entre los seguidores del rock local en 1963 solo un evento como el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy podía postergar el arribo de los Beatles al año siguiente con su actuación en tierra americana los chicos de Liverpool iniciaban la conquista del mundo yo cuando conocí al rock fue cuando con mi compañero Piegari en el colegio fui a Fravega a comprar un disco y estaba Rita Pavone y estaban los Beatles hicimos más o menos un catetí y dijimos los Beatles que raros estos tipos creo que por el pelo por la portadal lo escuchamos y ahí automáticamente dejé de ser el tipo convencional en la parte musical porque escuché cinco veces Tris y Gritos al otro día fui a ver a mi maestro de colegio primario le dije abandono el grupo de folclore ¿por qué? porque escuché los Beatles y le pido permiso para usar flequillo no me dejaba usar flequillo largo y digo pero tengo otro compañero de colegio que usa flequillo largo hasta acá y sale en televisión y yo quiero ser como él que tocaba no sé cualquier cosa acordate tenía 11 años y ahí me cambió la vida pero no todos querían hacer algo al estilo Beatles algunos quisieron ser los Beatles el fenómeno de la clonación se dio en Argentina con bandas como la de los búhos tanto en lo musical como en lo físico pero fueron los Shakers un cuarteto de uruguayos los que arrasaron utilizando la estética Beatle la sólida formación musical de esos muy jóvenes integrantes que no sólo hacían covers de los ingleses sino componían sus propios temas hizo que mucha gente tiempo después creyera que algunos de sus grandes éxitos eran de Lennon y McCartney y no de los hermanos Hugo y Osvaldo Fatoruso se formaron en 1963 y llegaron a Buenos Aires dos años después cuando se separan en 1969 los Shakers estaban lejos de ser meros imitadores su personalidad musical ya era reconocida por todos yo alguna vez le dije a los Shakers que son amigotes de nosotros iban a la cueva a Hugo y a Osvaldo Fatoruso le dije che loco gracias por no cantar en castellano porque ustedes eran tan buenos al lado nuestro menos mal que siguieron cantando en inglés porque si hubieran cantado en castellano no te digo que nosotros no hubiéramos surgido pero nos hubiera costado mucho más a los nueve diez años tuve las primeras actuaciones en un programa de radio que me contrataron donde los domingos yo tenía un show y aquí me acompañaban unos amigos de mi viejo unos yaceros buenísimos y esas fueron las primeras actuaciones que yo hice y también participando de una embajada artística que dirigía a mi viejo que cantaba a mi vieja y tocaba el piano y que también iba mi tío que era mago ventrílogo de ahí en más la primera vez que aparecí en un grupo así con tipos de mi edad de adolescencia a los 14 años hice unos bailes de carnaval con un grupo que se llama Los Sabres y lo hice para además poder empezar a afoguearme a saber cómo estar en el escenario y cantar y perder los nervios y todo ese tipo de cosas ganar experiencia como se dice cuando estuve con ese grupo Los Sabres asistí también a una prueba para el grupo Los Gatos Salvajes porque el cantante que tenían se iba a la colimba y cuando fui a la prueba les gustó las cosas que yo hacía yo les mostré las canciones mías en la prueba las primeras canciones que yo había escrito lo cual era muy raro para la época sumándole a esto que yo tenía 14 años hice la prueba les gustó pero pensaron que era muy chico para estar en el grupo con ellos así que bueno hice los bailes de carnaval con Los Sabres y recién después de estos bailes de carnaval me volvieron a llamar los chicos Los Gatos Salvajes y ahora sí entré en el grupo y empezamos a sacar todo el repertorio de las canciones que finalmente son las que están en el único disco que anda por ahí de Los Gatos Salvajes en esa época de adolescencia la música que pasaban por la radio era una música muy comercial bueno como la que pasa casi siempre pero era una música que no era representativa para lo que uno quería de sonido las letras tampoco eran canciones europeas o yanquis con unas versiones castellanas que no eran como nosotros hablamos además que tampoco hablaron de las cosas que necesitábamos que nos pasaban como adolescentes así que cuando empezamos a tocar con el grupo Los Gatos Salvajes y yo llevé las primeras canciones esas canciones eran muy pueriles por la edad que yo tenía pero sí tenían un sonido una rítmica y una manera de enganchar la letra que era totalmente distinta para la época por ejemplo una de esas épocas la cuestión era el Merced Beat la batida que le dábamos a las guitarras ¿no? aunque ya no escuches mis versos de amor y en tu cuerpo no quede más calor yo por siempre te daré y quedará en tu corazón en tu corazón quedará quedará así de nuevo podemos platicar como hacíamos cuando te va a buscar esos días que siempre recordarás en tu corazón en tu corazón y jamás tú lo olvidarás yo sé que al final el futuro de nuevo nacerá nacerá en ti pues así lo quiero yo con los gatos salvajes la música popular argentina daba un paso gigante grabar rock en castellano hasta entonces algo impensado para los ejecutivos de las grandes discográficas antes de venir a probar suerte a Buenos Aires con los gatos salvajes tocamos por bueno por supuesto por Rosario y por todos los alrededores por todo Santa Fe era un trabajo que se usaba y había el trabajo de la música atracción a sangre la música en vivo no había lugares donde la música estuviera enviada por grabaciones la música y el baile empezaba cuando llegaba digamos la orquestita a tocar así que nos pasábamos animando bailes por todos lados los jueves, viernes sábados y domingos después que hicimos un circuito pero que debemos haber tocado como 200 o 300 veces es que dijimos bueno tenemos que ir a probar suerte a la capital así que nos vinimos para Buenos Aires y dimos una prueba para escala musical en ese programa que había los domingos de televisión que era un programa bueno porque le daba cabida a grupos nuevos y nos contrataron para que vinieramos cuatro domingos así que durante cuatro domingos nosotros veníamos los sábados y tocábamos en algunos bailes que también organizaba esta escala musical en el Tigre Hotel en este Centro Montañés Belzar y el domingo era el mediodía pero era la mitad de la tele hacíamos el programa de tele nos volvíamos a tomar el ómnibus a nuestra casa y el lunes iba de nuevo a la escuela porque tenía 15 años y ahí parece ser que prendió un poco la cosa y decidieron darnos un contrato de nueve meses ya el contrato de nueve meses era como si fuéramos casi millonarios tener eso porque además ese contrato hacía que teníamos que venirnos a Buenos Aires y nos pusieron en un hotel donde nos pagaban ellos claro el hotel y comida diaria tocando a full hasta que terminó desapareció a escala musical y allí un montón de grupos incluyéndonos se separaron y pasó lo que pasa casi siempre con los grupos que cuando deja de haber trabajo o cosas a veces hay diferencias y los grupos no aguantan a seguir juntos ¿no? dentro de esos nueve meses hicimos todo esto lo hicimos no solamente las actuaciones sino que grabamos un vinilo un long play y varios simples así que serán unas 20 grabaciones fue la primera experiencia nuestra de grabar era muy precario todo lo que era la cosa tecnológica de esa época pero también tenía algo bueno de que vos estabas empezando a hacer algo que no tenías la menor idea cómo se hacía y vos lo querías hacer que sonara bien era todo muy intuitivo era muy bueno para empezar a formarte porque no existía la palabra producción por ejemplo cómo producís un disco y nosotros sin que éramos los productores de nuestro propio disco curiosidad o interés ¿acaso búsqueda de goces nuevos? Jorge Romero Brest creyó que era necesario propiciar la posibilidad de realizar un proyecto de grupo y llamó a Marta Minujín para que lo llevase a cabo Marta Minujín y Sant Antonín crearon la Menezunda el que subió bajó volvió a subir y a bajar se sintió aislado tuvo frío y terminó encerrándose en una cápsula de vidrio de la que salió para cubrirse de papel picado sin que faltaran luces de neón una pareja humana figuras en TV colores y sonido no importa discutir si una obra es de arte o no la Menezunda fue y esto se quería que ocurriera por esos días en Buenos Aires un pequeño sótano de la avenida Poirredón al 1700 fue el milagroso punto de encuentro entre quienes sin saberlo serían los fundadores del rock argentino antes había sido un modesto cabaret ahora era un lugar de referencia para músicos llamado la Cueva de Pasarotus aquellos adolescentes hicieron suyo el lugar y pasaron a llamarlo la Cueva como si un secreto túnel lo uniera a la caverna de Liverpool antes era la Cueva de Jazz donde venía Piazzolla y venían los tangueros y los hombres de jazz argentino a tocar después ellos se fueron y aparecimos ahí un montón la primer banda de rock and roll de la cueva fueron los Gatos Negros donde estábamos Rocky y yo con un pianista que tocaba Fantasien Prontu de Chopin pero en tiempo de rock o sea que lo que queríamos hacer era rock el rock nacional todavía no había nacido hasta ese momento lo que queríamos hacer era rock and roll ya estaba tanguito con los duques cantando rock and roll como los team tops lo que queríamos estaba en nuestra mente era empezar a hacer nuestro rock and roll y la cueva es una cosa rara porque en vez de haber nacido en el corazón de Almagro o en algún barrio así muy popular estaba encastrada en pleno barrio aristocrático La Recoleta los aristócratas generalmente se enteran primero de las novedades así culturales como fue la cueva fue una novedad cultural entre ahí esa bruja media descascarada que había en la entrada un dolor humedad tres escalones gastados viste que una vez Sandro Sandro nunca bajó los escalones normal te voy a mostrar cómo bajaba Sandro o sea no eran tres escalones Sandro bajaba ¡Hola! ¿Qué tal? porque era Sandro era Elvis ¿Te das cuenta? bueno bajo esos tres escalones me encuentro en ese lugar imagínate Sandro los guantes negros Billy Bon que formaba parte de los guantes negros una banda buenísima revela que no pinta oh buen muchacho escucha lo lograrás lo lograrás lo lograrás lo lograrás si tú me dene larga han de criticar y de tus botas altas han de hablar no se lo lograrás lo lograrás lo lograrás pantalones negros pantalones negros me quieren entranchar y tú de todo eso los búhos que el cantante tenía el pelo por acá eso era como andar con una bomba electrónica por la calle no se llevaban en cana por el pelo largo imagínate a él lo iban a llevar a Siberia porque tenía la melena y además ellos salían con los ojos pintados y yo llegué y todos iban ahí después de los shows Hacia 1964 uno de los habitués de la cueva era José Alberto Iglesias Tanguito tenía 19 años y ya había grabado dos discos simples con su banda Los Duques de Mataderos Tanguito era un tipo con gran espíritu artístico con unos líos familiares en la casa infernales así que era un tipo que estaba todo el día divagando divagando por la calle tratando igual que cualquiera de nosotros de cumplir su sueño de tener su guitarra eléctrica a poder armar su grupo y todo eso Tango en ese momento era un tipo que básicamente cantaba rock and roll este que básicamente estaba empezando a descubrir cosas que le gustaban mucho como Donovan y como Dylan aunque venía del rock estricto de Elvis Presley y de Quique Guzmán y de los mexicanos lo notable de tango con el tiempo en la cueva conociéndolo fue descubrir cuánto influyó en sus compañeros sin que se notara yo encuentro mucho del fraseo de Tanguito en Morris en Miguel Abuelo en Dito Nevia quiere decir que era un músico intuitivo pero de esos que tienen un potencial germinal como tantos otros músicos en el jazz eso se ve de gente que de pronto no deja una gran obra pero la convivencia cotidiana fermenta en el alma de otros y era no te voy a decir Elvis Presley pero era original era único hubo una especie de influencia mutua muy fuerte entre Morris Lito Nevia y Tanguito que probablemente ninguno de ellos tres hubiera sido lo que fue y lo que es si no fuera por haber conocido a los otros dos y es muy difícil identificar qué puso cada uno en esa sopa porque además cada uno después sacó las cosas a su manera pero Tanguito era el melodista natural sencillo la música que fluía sin solemnidad el tipo que cantaba desde la emoción no desde el conocimiento no tenía un conocimiento exhaustivo de la música no tenía lo que muchos de nosotros teníamos un background de formación intelectual con respecto a lo que estábamos haciendo y queriendo hacer era un natural tango un gran artista un gran artista mártir el mártir de la barra de la cueva lo matan por divertido por diferente y por pionero hoy todos los pibes se visten como tangos lo que pasa es que Tanguito se empilchaba así él solo era el único en Buenos Aires lo castigaron por eso y lo volvieron loco es el pionero absoluto de la libertad estética recuerdo que me llamó la atención la ropa era el que tenía los pantalones más ajustados el que tenía las botitas con el taquito más alto el que tenía una actitud física más displicente nosotros hicimos un ciclo en el Pairó y habíamos hecho unas compras de vestuario y que se yo y había unas bailarinas de por medio y él robó unas calzas de bailarín se las puso viste como te marca lo que te dije el bulto terrible salió a caminar por corriente parecía viste Nureyev caminando por corriente con las calzas bueno era eso era arte vivo también no te olvides que era la época del Ditella de los Happenings mientras Tanguito creaba el look del joven rockero argentino Londres era el lugar donde el mundo centraba toda su atención el Swing in London irradiaba todo lo nuevo en música moda y vanguardia artística fue en julio del 64 cuando Mary Quant una diseñadora de 40 años entró a la historia de la moda y causó furor presentando en sociedad la minifalda la pollera que terminaba por encima de la rodilla sorpresivamente ese pedazo de tela entró en el mercado rápidamente sintetizando como ningún otro objeto los tiempos de la definitiva liberación femenina mientras tanto Buenos Aires se erigía como una de las capitales mundiales de la cinefilia en 1958 Alberto Kibnis era uno de los empleados del cine Lorraine de la calle Corrientes y vislumbra que el buen cine aquel que dormía en las latas luego de su estreno podía ser comercial proyecta con gran éxito los primeros ciclos de Berman y de la novel Vague programando un cine difícil para el consumo de muchos no ya una vez por semana sino todos los días y a toda hora hacia 1964 un público esencialmente compuesto por jóvenes universitarios transformaba Lorraine en otro de los faros culturales de la década mientras gran parte de los grandes cines del centro sufría la baja de espectadores por el creciente auge de la televisión y muchos debieron cerrar no era el único en alimentar la cinefilia en 1954 había sido creado el cine Club Núcleo que conducían Salvador San Maritano y Héctor Vena ellos hicieron mucho por la cultura cinematográfica argentina y en el 60 empezaron a publicar Tiempo de Cine una excelente revista con un lujoso plantel de críticos este auge del buen cine alimentó también a una nueva generación de cineastas locales la llamada generación del 60 todos con una mirada más moderna y arriesgada en la revista de Cine Club Núcleo un joven dibujante mendocino publicaba sus tiras de humor se llamaba Joaquín Lavado firmaba como Quino y en 1964 se abrió de neuronas y parió a una niña única tan diferente que nacía teniendo ya unos 6 años le faltaba conocer la noche porteña pero sabía un poco de casi todo las obsesiones y miserias de la clase media argentina los grandes temas de los 60 encontrarán una risueña y a la vez contundente síntesis en la tira de Quino el escritor Julio Cortázar llegaría a decir no tiene importancia lo que yo pienso de Mafalda lo importante es lo que Mafalda piensa de mí Cortázar sería durante toda la década uno de los autores más vendidos y leídos no haber leído Rayuela era motivo para quedarse fuera de muchas charlas pero era la punta del iceberg los 60 fueron la década del recordado boom de la literatura local y latinoamericana un fenómeno cultural que sirvió también para que Jorge Luis Borges fuera definitivamente consagrado paradójicamente mientras la televisión crecía la lectura también tuvo su auge que se ha ido a la noche quiero acostarme con vos ya ¿por qué? para ver qué me pasa sos un poco contradictoria sí vamos a hacer el amor cuando vos quieras que me pasen cosas a mí y cuando yo quiera que te pasen a vos el amor es eso a veces uno se acuerda perdóname cuando apareció los inconstantes cuando vimos esa imagen bien a la europea de jóvenes libres tipo Jule Jim sucediendo en Villa Gesell todo el mundo quería ir a Villa Gesell no se me ocurrió otra cosa que invitar a todos los vagos de la cueva y los vagos de la cueva no lo pensaron un segundo fuimos al toque a Constitución no me acuerdo a dónde a tomar el micro para ir a Villa Gesell con la guitarra a los hombros y bueno y una carpa y una bolsa de dormir y ahí estrenamos varias de las primeras canciones de los beatniks y la estrenamos en el club social de Villa Gesell y claro tipo de Villa Gesell imaginante cuando aparecimos nosotros medio con el pelo largo la guitarra eléctrica y todo eso pero el ritmo y la música lo desarrolló al final se quedaron entusiasmados les gustó ese año Morris puso un boliche en Villa Gesell con su amigo Mario Kaiser y con la ayuda de Pajarito al principio del verano armaron Juan Sebastián Barr inspirado en un nombre de un bar que hay en Ibiza y que hay en Brasil armaron un bar que era de música y que tomaron unas copas era un boliche raro para copas y para que fueran parejas con luces bajas y luces rojas y ahí tocaba Morris la guitarra con la guitarra estereofónica Javier la batería con una batería de doble bombo y este había un bajista un bajista guitarrista que después no se supo más que los acompañaba recién ahí empezamos a componer las primeras canciones yo ahí compuse Rebelde Soldado y al tener que tocar todas las noches durante un verano completo podíamos ver el efecto en la gente en el público por ejemplo cantaban ¿qué dije de Ray Charles? cantaban rock and roll es de Elvis Presley qué sé yo después hacían un corte después venían con la parte romántica para que las parejas pudieran apretar un poco y las luces bajaban y todo era clima de boliche para rascar cantaba Morris Bossa Nova boleros bien hecho y después al final de la noche ya entrada la madrugada cuando ya los más formales se habían ido Morris empezaba a cantar sus temas y cantaba por ejemplo de nada sirve y les cantaba a las parejas de nada sirve buscar las chicas y este hacerse lindo y qué sé yo porque este si uno lo usa para escaparse de sí mismo y ese tipo o yo no pretendo que piensen como yo cantaba ese tipo de canciones y la gente se sentía como rarísima decía qué es esto de pronto se había cortado totalmente el clima romántico de la noche un gran entrenamiento tuvimos y en ese momento teníamos Casalani era el 65 yo tenía tenía 25 años o 24 años arriba los corazones cada efeméride patria es una oportunidad más para exaltar nuestros sentimientos de argentinidad frente al hermoso espectáculo de esta juventud sana y viril que desfila arrogante y marcial como siempre se ahonda la certeza de que hay en nuestro pueblo el material humano capaz de construir un gran país en la cueva presentamos hicimos una conferencia de prensa a la cual vinieron muchas revistas de esa época donde presentamos nuestra propuesta que era canciones antimilitaristas de amor libre y entonces vino un montón de gente porque eso no existía la palabra amor libre no se sabía lo que era y antimilitarismo era una cosa rarísima porque en ese momento había un gobierno militar entonces bueno vino Miguel Grimberg Juan Carlos Kramer tipos de prensa que eran un tipo joven de nuestra edad era mucha manija mucha manija mucha promoción los primeros recitales que hicimos los hicimos en la calle Florida adquiramos un teatro y ahí hacíamos una especie de espectáculo teatral donde yo me despertaba a la mañana me encontraba con Pajarito Pajarito me decía te acuerdas aquel Bossa Nova que cantabas bueno yo cantaba en mi Bossa Nova y teníamos montado arriba el escenario todo la batería los equipos y hacíamos un ensayo en el escenario para nosotros supuestamente haciendo una cuarta pared suponiendo que no había público y ahí cantábamos como 10 o 15 canciones y había cosas muy entretenidas entraba nuestro manager y decía muchachos le conseguí un show en el Hermitage me dio un adelanto acá tengo cuatro seguchas milanesas y los comíamos ahí en el escenario era muy divertido ponerle que vendrían 40 o 50 personas al principio venía muy poquita gente no se sabía bien que era eso porque no había un antecedente de de músicos o cantantes o compositores de 20 años o 25 que cantaran sus propias canciones firmamos nuestro primer contrato con CBS Colombia y grabamos Rebelde y grabamos él no fija más dos temas lo cual se grabaron en poquísimo tiempo lo grabamos con él en una tarde antes se grababa muy rápido se grababa muy rápido sonó muy bien quedó fantástico el disco salió el disco a difusión pero no se movía el disco que es lo que se considera el primer disco del rock nacional por su letra contestataria decidimos hacer una movida de promoción de publicidad se nos ocurrió promocionarlo por intermedio del escándalo entonces agarramos una camioneta con un megáfono y empezamos a salir a tocar arriba de la camioneta conectado con la batería no se como hizo el hermano de Morris que sabía mucho de eso que decía que si que se podía tocar con un micrófono como salen los vendedores de fruta salimos nosotros y salimos así por la calle Corrientes por Santa Fe por el centro de Buenos Aires y terminamos en la fuente de Arroyo y Esmeralda en la media cuadra de Mau Mau que había una fuente ahí este bañándonos en calzoncillos y en camiseta con chicas y en señal de protesta las chicas se bañaron en la fuente con ropa blanca y claro ropa blanca viste cuando la mojas transparenta todo entonces bueno se armó una especie de escándalo que después salió en una revista donde el dibujante nos sacó los calzoncillos o sea que pareciera que estábamos en bolas pero no estábamos en bolas Ricardo Garciano dijo mira si gana Boca le doy 4 o 5 páginas si pierde le doy la tapa bueno perdió Boca y salió esa tapa que decía orgía y escándalo en Barrio Norte los bindings se veían desnudos en la fuente bueno apenas salió pero la revista en todo el país Organía la mandó secuestrar por escándalo atentador a Morales y todas esas cosas bueno y por lo tanto la policía se apersonó en nuestro hotel y nos llevaron a la comisaría a hacernos un planteo de por qué hacíamos eso bueno dos o tres días salimos no pasó nada y la compañía decidió hacer una gran promoción basado en la promoción que habíamos hecho nosotros o sea nosotros nos obligamos a ellos a hacer promoción igual no hubo la venta que ellos esperaban y nosotros decidimos no continuar porque la compañía tampoco quería continuar cuando se termina escala musical y termina el grupo me quedo en Buenos Aires con Ciro con Ciro Fogleata los otros tres compañeros nuestros se vuelven para Rosario y nosotros con Ciro que se ve que éramos los más cabezas duras nos quedamos en Buenos Aires pase lo que pase con la idea de volver a armar un grupo de esas características porque era lo que teníamos así con gran pasión y seguridad en la cabeza así que nos quedamos como un año girando tocando como músicos de acompañamiento para sobrevivir para sacar para comer o pagar una pensión y mientras tratábamos de armar este nuevo grupo que finalmente fue Los Gatos era difícil encontrar integrantes no era como hoy en día que hay músicos por todos lados y encima nosotros veníamos de Rosario no conocíamos bien Buenos Aires pero era difícil encontrar integrantes porque vos buscabas en esa época un tipo que tuviera que ver con tu ideología con lo que a vos te gustaba que era todo un cambio nuevo entonces no era no lo solucionabas con que viniera un tipo que supiera los acordes y tocara bien la guitarra necesitabas otra cosa de entendimiento y finalmente conseguimos el guitarrista y el baterista también de Rosario que ahí es donde conocimos a Kai Galif y el guitarrista y a Moro en la batería y como la idea del grupo era que fuera un quinteto y que yo componía las canciones pero cantaba solamente en vivo necesitábamos un bajista y el bajista sí fue de acá de Buenos Aires Alfredo Tot y así es que se armó Los Gatos en esa época cuando los beatniks se formaron en Buenos Aires a comienzos del 66 a la vuelta de Villa Gesell yo que me consideraba poeta y escribía poemas en mi casa soñaba con ser escritor de canciones entonces tenía una pequeña latita donde golpeaba y cantaba muy mal por cierto pero escribí una cosa con una hilación con un poema que me pareció bastante redondo con un ritmo melódico aproximado y entonces dije esto se lo llevo a Morris se lo llevé a Morris a la pensión de Vicenta en la calle Carlos Pellegrini donde ensayaban los beatniks Morris la agarró dijo qué lindo a ver si esta frase está un poco larga pongámosle qué sé yo acomodó y hizo lo que hoy conocemos como Ayer Nomás que salió así en base a la música que yo le llevé sentado en la cama de la pensión de un tirón ahí agarró la guitarra y salió en 15 minutos estaba hecha la canción tal como la conocemos y ayer nomás en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto y en este mes no tuve mucho que comer y ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener mil euros para ser feliz hoy desperté salí a la calle y vi la gente ya todo es gris y sin sentido la gente vive sin querer y ayer nomás tuve una chica en mis brazos y la besé sin fundamento pensaba que ayer era feliz y ayer nomás en el colegio me enseñaron entre los tantos trabajos que aparecían para sobrevivir un día me aparece un reemplazo tocando el bajo en un lugar que era la cueva entonces el grupo que estaba estable ahí el bajista quería tomarse los jueves de descanso para salir con su novia no sé qué cosa y me dice si no le hago el cambio así que yo entré a tocar el bajo y bueno por lo menos había un día de la semana que tenía un trabajo y al pasar un mes logré que todos se tomaran el descanso ese día jueves y pude llevar a los compañeros de los gatos con quienes estábamos recién ensayando armando el grupo así que empezamos a tocar los jueves y luego luego de un tiempo este grupo que estaba estable en la cueva se fue para acompañar a un solista algo que le era mucho más rentable y nos dejaron el trabajo semanal a nosotros era un trabajo muy desgastante en el sentido que empezabas a tocar a las 10 de la noche y no parabas hasta las 4 de la mañana así que tenías que tocar más de 100 músicas por noche estas músicas eran casi todas instrumentales eran medio tipo jam session era un blues era algún rock un solo un tema de jazz más clásico y con eso sacábamos para poder pagar una pensión donde vivíamos en una pieza 7 y además también teníamos la posibilidad que el dueño del lugar nos dejaba algunos días a la tarde en la semana poder ensayar ensayar que ahí el material que queríamos grabar con los gatos que teníamos el sueño de ver si podíamos llegar a alguna compañía que nos tomaran una prueba y poder grabar ese material pero fue una época de mucho trabajo lo de la cueva y también de gran conexión con los parroquianos llamábamos nosotros con los que iban ahí nos conocimos con moris con tanguito con javier martínez con horacio martínez con charly caminos con alejandro medina pajarito pipo lernú increíble la cantidad de gente bueno todos los yaceros algunos tangueros gente de la noche y también intelectuales de la inteligencia de la gente de la cultura escritores pintores no solamente gente de la música o del espectáculo vino la época de los gatos de grabar evidentemente hoy desperté la gente vive sin creer este ayer no más mis familiares me dijeron que este país es grande y tiene libertad y todo ese sarcasmo no le cayó bien a la grabadora y la grabadora le dijo a Lito ¿por qué no cambiamos esta letra? ¿que esta letra no conviene? y entonces Lito vino a vernos a Moris y a mí en la cueva y dijo ¿qué hacemos? la grabadora quiero grabar ese tema porque es de ustedes porque representa a la cueva y a nuestro grupo nos representa no decíamos representa la cueva nos representa pero este no lo no lo dejan grabar esta letra entonces le dijimos yo le dije que en realidad el responsable de la letra de yo pone la letra que quieras escribilo vos lo importante es que los gatos graben porque nosotros teníamos claro desde el principio que cuando grabaran los gatos con la calidad de sonido que tenían y con el nivel profesional que tenían iban a romper atravesar el muro y hacer conocido lo que nosotros nos proponíamos al resto de la sociedad y de hecho fue así y nosotros en un momento que teníamos armado todo el primer disco de los gatos ya lo teníamos ensayado y teníamos temas para un segundo disco todavía no grabábamos con nadie esto era una ilusión un día se consiguió una prueba que dimos en los viejos estudios TNT la prueba era como grabar porque se grababa en dos canales en un canal estaba el grupo tenías que estar super afiatado porque no había posibilidad de corrección en un canal grababas el grupo y en el otro metías la voz el canto de la canción y algún solo que hubiera tenido en la mitad el tema así que de esa manera grabamos qué sé yo en una hora grabamos cuatro temas grabamos creo que Madre Escúchame El Rey Lloró La Balsa y Ayer Nomás sí cuatro o cinco temas grabamos esa prueba que después aceptaron y por eso ahí empezamos a grabar es de donde salió el disco no es que después lo grabamos de nuevo está así como es aparece y empezamos a movernos por las noches a la difusión a ir a radios a buscar gente amiga gente que nos dé una mano que lo pase que lo difunda que nos hagan una entrevista todo eso era hecho caminando no es que había una campaña de publicidad a nuestro favor pero bueno cuando pasaron tres o cuatro meses el disco empezó a de boca en boca empezó a andar y empezó a picar como le dicen en el lenguaje discográfico y bueno cuando empieza a picar ahí sí la compañía empieza a darle difusión difusión en cuanto a una pequeña campaña publicitaria paga y ahí entonces empieza a venderse más fuerte hasta llegar a qué sé yo más de 200.000 discos que vendió en su momento que era una una barbaridad ¿no? y llegó el año de los gatos en 1968 en medio de innumerables y siempre exitosas actuaciones por todo el país editan tres discos larga duración y realizan una gira de dos meses y medio por Paraguay Bolivia Uruguay y Brasil allí actúan en el tercer festival internacional de la canción y en el programa de televisión de Roberto Carlos ese año serían los número uno de la música popular argentina se prometió que te iba a amar y se olvidó y se malhechó por eso no lo vayas a llorar yo sé muy bien que encontrarás el que te hará feliz y olvidarás lo que pasó con él en vano es el recordar que se marchó y te olvidó por eso no lo vayas a llorar yo sé muy bien que encontrarás el que te hará feliz y olvidarás lo que pasó con él nosotros estábamos en la cueva generando esta cosa que era desde la cueva a la perla la cueva hasta las 3 de la mañana 4 de la mañana ir a la perla la perla del once Jujuy y Rivadavia reunirnos ahí una mesa larga 10, 15 personas tocando la guitarra sacando los cuadernos yo no tocaba la guitarra sacaba un cuaderno con poemas y se los leía a los demás caminando por el centro de Buenos Aires algunos con el pelo bastante largo con guitarras arrastrando guitarras mientras un montón de gente que va a la oficina los mira con una cara rarísima la policía le pide documentos o sea éramos casi extranjeros en nuestra propia ciudad y motorizados por esa sensación de estar abriendo un camino descubriendo una mezcolanza nueva y que cada uno tenía cosas para poner esa mezcolanza éramos muy conscientes de que estábamos creando algo en contra de toda la cultura del momento en contra de la corriente del momento entonces inevitablemente nos juntábamos inventábamos esa era una frase que Javier siempre decía hay que inventar muchachos vamos a inventar algo nuevo esta noche inventamos algo nuevo la cueva fue un semillero de músicos también fue un lugar donde te podías reunir vos sabés que todas las noches a las 10 de la noche podés estar ahí y que iban a estar tus amigos y todo el mundo estaba con una guitarra todo el mundo estaba con papeles todo el mundo estaba escribiendo todo el mundo estaba consciente que esa era una oportunidad increíble para nosotros para iniciar un futuro que lo estábamos haciendo nosotros la cueva era un lugar exótico para la época era muy raro y encima nosotros con el pelo largo y ese tipo de cosas para la época era como una locura entonces esto hacía que constantemente venía la policía a pedir documentos y cuando pasaba esto el lugar quedaba desmembrado sin música la gente se iba nadie se corría la bolilla hacían esto con el boliche para que después no fuera nadie el boliche cerrara lo que pasa es que el boliche además tenía quejas por el sonido de las guitarras eléctricas y todo de los vecinos era un desmadre total y a veces venían a pedir documentos y se cerraba la noche pero después un día se dieron cuenta de que cuando se iban nosotros seguíamos tocando entonces empezaron a llevarse presos a los músicos para que no hubiera música en el lugar a mí en una época en un mes creo que me llevaron 20 veces más o menos era como una especie de trabajo paralelo que parecía que yo tenía porque yo me llevaban salía el otro día a la noche me llevaban de nuevo a otra siempre era para lo mismo para preguntar lo que estaba haciendo y qué estaba haciendo estaba tocando nada más íbamos presos dos veces por semana por el pelo largo por el aspecto que se yo Javier todo vestido de negro con los anteojos negros campera negra pantalones negros botas negras pelo largo por acá adentro Lito con el pelo largo peinadito gala Brian Jones medio flequillito qué se yo y las camisitas con florcitas adentro y todos íbamos adentro presos todo el tiempo y éramos un grupo pequeño bueno pero fuimos los que pusimos la semilla ahora vos te podés pintar de verde nadie te va a decir nada o sea si eso no fuera por nosotros no sucedería alguien lo tuvo que hacer por primera vez y bueno nos tocó hacerlo nosotros había que encontrar una manera de que pararan de meternos presos porque ya había muchos chicos con pelo largo en Buenos Aires no éramos nosotros solos sino que a partir de la balsa empezó a verse el público y verse que en los barrios había chicos entonces nosotros corrimos la bola de que todo el que tenga pelo largo y que le guste la música de ahora y el rock y los Beatles y qué se yo juntémonos todos el 21 de septiembre en Plaza San Martín y para nuestra sorpresa cayeron 200 o 300 pibes de cualquier lado con los pelos largos las camperitas que decían I love Rolling Stones o Beatles o paz para siempre cualquier cosa y eran chicos que no conocíamos y de alguna manera todos venían ahí por la balsa y por allá nomás entonces todos cuando sabían que el que estaba ahí era Tanguito que era el compositor de la balsa Tanguito era el rey de los hippies ese grupo de alguna manera se astilló en el momento que cerraron la cueva hubo una amenaza de bomba y después de muchísimas visitas de la policía y problemas Bravo decidió cerrar la cueva a mediados del 67 en el mismo momento la balsa empezaba a picar en los charts a fiebradas agujas perfilan pantalones Far West para un mundo joven dichoso de lucir su libertad a vernos equipos dan forma y belleza al calzado de goma flecha color para que haya agilidad y alegría a los pies de nuestra juventud a mi el abuelo va Miguel Peralta Miguelito Peralta un chico muy peleador caótico liero y creativo interesante muy interesante cuando Miguel estaba en un lugar vos no podías sacarle los ojos de encima porque siempre estaba haciendo algo siempre estaba diciendo algo en los primeros momentos de Miguel Abuelo había una inocencia una poesía una transparencia de una riqueza excepcional en la pieza de al lado donde ensayaban los beatniks estaba Miguel Abuelo que se consideraba poeta escritor y pintor y pintaba y escribía y que se yo teníamos todos 19 años y Miguel estaba escribiendo un libro que él decía que se llamaba historia universal de la realidad a los 19 años y era un montonazo de apuntes pero era muy buen poeta y era un gran cantante con una fiebre y con un sentimiento bárbaro y yo me hice muy amigo de él porque me sentía atraído por el personaje que era un poco esa cosa de poeta romántico que yo admiraba tipo Rimbaud tipo los poetas románticos franceses y además porque él sabía mucho de poesía y leía mucho y le interesaba y discutíamos mucho de eso que era un tema que yo con los otros cueveros no tenía oportunidad de discutir entonces lo empecé a llevar a la cueva cae un tipo en la cueva Miguel no lo conozco típico paracaidista un poco como apocado porque el tipo venía de de cantar baguala en Jujuy en el norte y cae así y entonces yo lo veo me compadezco de que se siente así como un pollo mojado un poco y entonces yo digo ¿qué pasa flaco? ¿está todo bien? sí, sí no, yo no soy rockero me dice así el diálogo digo sí, está todo bien ¿qué tiene que ver? no, pero esta es una cueva de rock sí, pero acá vienen todos escúchame se relajo se sintió mejor y entonces le digo bueno, sentate tómate algo ¿qué haces? no, yo soy bagualero bueno, después qué sé yo cuando pasen las 4 de la mañana y ya estemos recontra zarpados de ginebra y de de un buen pedo que nos vamos a agarrar acá cantate una baguala bueno, no sé qué sé yo yo vine acá porque me gusta el rock and roll bueno, es bárbaro sumate y bueno, y al final de la noche de todo cuando ya nos íbamos cerraba en la cueva le dije che, acá hay un muchacho que canta baguala ¿no? y golpeando así sobre un sobre el mostrador ¿viste? como si fuera la caja nos cantó vengo bajando al cerro pegó unos salaridos esa baguala vengo bajando al cerro ¿no? este y ahí ahí entró Miguel Abuelo en el rock and roll argentino ¿no? porque después como amigo de Pipo al parar entre nosotros se contagió el rock and roll ¿no es cierto? terminó integrandose totalmente en el grupo de la cueva y yendo con nosotros a La Perla y empezó a aprender a tocar guitarra ahí con Javier y con Morris en La Perla entonces empezamos a escribir y a divagar juntos y a escribir primeras canciones juntos empezó a venir conmigo a todos lados y fuimos una vez a lo de Ben Molar a discutir el tema de los derechos de ayer no más que en ese momento fines del 67 era la canción más popular junto con la balsa y era un boom y entonces Ben Molar decía ustedes tienen algo más a ver este muchacho canta y mi vieja dijo sí este muchacho canta muy bien usted tendría que escucharlo porque es una maravilla qué sé yo y dijo y bueno y tenés un conjunto y Miguelito que en ese momento estaba leyendo el banquete de Severo Arcángel de Leopoldo Malechal dijo sí tengo un conjunto que se llama los abuelos de la nada por padre de los piojos abuelo de la nada que es una cosa que dice Severo Arcángel y entonces este Ben Molar dijo ah bueno espera un momento agarró llamó por teléfono hola Jaco Seller del CBS tengo unos muchachos acá que son muy buenos músicos quiero que los escuches y que veas si se puede hacer algo porque son gente que ya tiene mucho éxito y que sabe mucho de estas cosas de los jóvenes viste y entonces a los pocos días fuimos a Jaco Seller y Miguel y Miguel le cantó las cuatro canciones que teníamos hechas así y y el tipo dijo bueno grabamos vamos a grabar ustedes vengan con el conjunto completo y que se yo y tuvimos que salir a buscar músicos y donde íbamos a buscar músicos a la plaza a la plaza donde estaban todos los divagantes que habían venido de todos los barrios de Buenos Aires entonces al primero que encontramos que era músico de ese grupo era Pomo el baterista que tenía un conjuntito de barrio y tocaba la batería Pomo nos presentó a Papo que era un pibe con los pelos largos que hablaba poco y que tenía una guitarra acústica pero que era una maravilla lo que hacía la guitarra acústica Papo y Pomo nos dijeron de los hermanos Lara y bueno ya estaba hecho el grupo pero Papo no tenía instrumentos tenía solo una guitarra acústica entonces había que comprar el instrumento y había que comprar una batería a Pomo entonces utilizamos la plata de ayer nomás para equipar al grupo pero como Jaco se le estaba tan apurado por grabar necesitábamos un músico que ya esté equipado que ya sepa tocar y le pedimos a Javier que nos preste a Claudio Gavis que era el guitarrista que estaba tocando con él en un grupo que se llamaba en ese momento Ricota por Cream y que después terminó llamando semanal mariposas de madera yo te voy a regalar a ver si te guardas algo y no lo largas a volar mariposas de alas de agua no te quieras escapar si te busco no te encuentro cuando te encuentro no estás la primera vez la primera vez que todos esos músicos entraban en un estudio no tenían la menor idea de cómo se hacía para grabar y sin embargo Miguelito Abuelo dijo vamos a hacer una introducción sonora con violonchelo yo ya tengo todo pensado en la cabeza vamos a hacer unos cambios de ritmo vamos a hacer un corte acá un corte allá acá cambiamos con un redoble orquestó todo y arregló todo de la cabeza un tipo que hacía seis meses no tenía idea de lo que era el rock primer simple de Miguel Abuelo mariposas de madera es una joya no es acertada la instrumentación que tiene pero porque aparte por inexperiencia él tampoco supo aprovecharla pero cuando él vuelca ese espíritu a los abuelos aporta una poesía de una individualidad y de una vitalidad ejemplares era un ser de una pureza incomparable y es otro dolor que vamos arrastrando en el alma con el tiempo porque también se fue antes de lo que debía que vamos a ver que vamos a ver Gracias por ver el video. A comienzos de 1969 los gatos se separan cuando Galifi, su guitarrista, abandona la banda. Lito Nevia empieza una carrera solista al tiempo que es contratado para protagonizar el film El extraño de pelo largo. Yo tenía el pelo, suponte, por acá. Y el primer día que voy de filmación me llevan para maquillarme y viene una peluquera y me empieza a cortar el pelo. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿No soy el extraño de pelo largo? Sí, pero no tan largo. La película no dejó un grato recuerdo artístico a Nevia, pero su éxito sirvió para impulsar la edición de su primer LP solista. Para algunos, ese disco es primer síntoma de una nueva etapa en el rock nacional, el inicio de la música progresiva. Hay una cantidad de tímbrica que atraviesa la diversa composición que yo escribo para ese disco, como que son distintos caminos en los que uno puede luego seguir. A mí siempre el desarrollo de la música me gustó con esta variedad con que yo me manejo. No me gusta quedarme encasillado en nada. El extraño mundo de los hippies. Sucesos argentinos ha captado exclusivamente estas imágenes de quienes, reñido contra todas las normas sociales, se han agrupado para manifestar su rebeldía. ¿A qué? Según algunos, a lo tradicional. Buscan una fuga de la realidad. ¿Hacia dónde? Tal vez ni ellos exactamente lo sepan, pero no hay duda que esto es producto de una época de vacilaciones, donde la libertad muchas veces es tomada por un libertinaje incitado por las drogas. Los hippies tienen su comunidad, su propio periódico, su propia vida, sus propias ideas, pero... ¿Y sus familias? ¿A dónde quedó el ejemplo de la integración moral? Felizmente, para nuestros principios, en nuestro país, sólo hay unos pocos malos imitadores de estos hippies estadounidenses. Ellos dicen tener su fe. ¿En qué? ¿En alguna doctrina tan amplia que permita sus actitudes reñidas contra toda ética? Nuestro pueblo sigue entendiendo la fe de otra forma. Como estos peregrinos que, luego de marchar casi 24 horas continuadas, a las primeras luces del alba, vislumbraron el Santuario Nacional de Luján. Hubo una organización llamada FAEDA, que era una federación de entidades anticomunistas, que se ocupó de fastidiar a mucha gente, persiguiendo a los artistas, a los intelectuales, a los profesores universitarios. Era una organización que tenía, yo diría, muy pocos miembros, pero un sólido subsidio que provenía, en un caso de la Embajada de los Estados Unidos, y en otro caso de entidades afines, que en esa época había unas cuantas, y que tenían más o menos un compromiso con los servicios de inteligencia del país. Es decir, esa combinación generó fondos, y esos fondos dieron lugar al escándalo de FAEDA, que persiguió efectivamente a mucha gente, jóvenes y no tan jóvenes. En uno de sus primeros conciertos, Los Almendra, en el Teatro Pairó, en aquella época había persecuciones de hippies, y había una organización anticomunista que los denunciaba como parte del comunismo internacional, y se los llevaban presos por el pelo largo. Entonces, siempre había un policía en los recitales en esa época, y cuando estaba de espaldas, Emilio del Huercio le sacó la lengua, la gente se rió, y el policía se dio cuenta, lo llamó así, y le pegó una cachetada, y se hizo una conferencia de prensa para denunciar el desmán, en la oficina de Jorge Pistocki. Invitaron al periodismo, y yo fui el único periodista que asistió, y la conferencia de prensa la hicimos en el bar de abajo, tomando un café con leche. Los signos del fascismo, que se van incubando, se van incubando, todos se hacen los boludos, y llega un momento que estalla, ¿viste? Si la sociedad argentina no fuera tan permisiva con esas situaciones, no hubiera sucedido lo que sucedió después, porque la sociedad argentina tiene esa costumbre de, se adapta, y se adapta a todo, y dice, y más o menos, y bueno, estamos así, y así estamos bien, ¿entendés? Y cada vez podés estar peor, como lo demostró lo que pasó, lo que pasó en los años del proceso, que aún hoy no estamos recuperados de esa negra. Ese es el problema, la cultura argentina no se ha recuperado de ese golpazo. En la primavera del 69, la banda de Pajarito Saguri, La Barra de Chocolate, gana el festival Beat de la Canción. Con su tema Alza la Voz, se erige como la mejor banda beat del país. Actuarían también en el festival Pin Up, organizado por la revista del mismo nombre, uno de los eventos de mayor impronta hippie por aquellos días. editarían su único disco en 1970. Yo me pasé cinco años buscando gente que creyera en el inverosímil y absurdo y suicida proyecto de hacer blues en castellano. En 1968, en un evento de homenaje a los Beatles en el Instituto de Itela, un lugar donde lo absurdo e inverosímil podía transformarse en lúcida realidad, Javier conoce a Claudio Gavis. Ambos participaban con sus respectivas bandas y la técnica de Gavis impresiona a Javier. Era un tipo que tenía una técnica que yo no la había escuchado nunca en la Argentina, estiraba la cuerda. O sea, tenía la técnica de estirar la cuerda de los bluesman. Fui y le dije, loco, quiero hablar con vos. ¿Cuándo nos encontramos? Nos dimos un rendezvous, una cita, y le dije, mirá, vos tenés la técnica de blues, sí, a mí no me interesa el blues. Digo, bueno, yo quiero hacer una banda de blues. En ese momento era el único tipo acá que tenía esa técnica, o por lo menos el único que yo vi. Yo nunca vi a nadie. Todos los demás guitarristas son discípulos de él, empezando por Papo, que aprendió a estirar la cuerda viéndolo a Claudio, etcétera. Me dice, bueno, acepto, me dijo Claudio, vamos a buscar un bajista, dijimos. Como nosotros nos estábamos proponiendo una cosa que era una absoluta locura en el rock mundial, que era tocar en trío, hacía falta un bajista muy grosso, que no dejara huecos, ¿no es cierto? Que rellenara, porque claro, hasta ese momento todos eran cuartetos, las primeras guitarras estaban muy tranquilas porque había una guitarra rítmica poderosa, por ejemplo, como la de Lennon y Los Beatles, entonces, escúchame, ya eso se sostiene, pero ya pasara a tener una guitarra menos, el baterista y el bajista tenían que empezar a tocar más, y a su vez el guitarrista tenía que tocar más también, ¿no es cierto? Nacía recién el Power Trio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese momento apareció Krim y Jimi Hendrix, los dos tríos Power, que inauguraron el Power Trio Story, digamos, en el rock, entonces, claro, ahí lo propuso Claudio Alejandro, dijo, che, hay un tipo que toca el bajo impresionante, que toca muy bien, digo, ¿quiénes? Vos lo conocés, Alejandro, Alejandro Medina de los Seasons, él tocaba con The Seasons, le digo, sí, pero escuchame, Alejandro está con los Seasons, ¿quién nos va a dar pelota a nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Claudio fue a hablar con el negro, le dijo que había un loco que quería hacer blues en castellano, que estaba totalmente chiflado, pero que andaba bien, que era yo, y el negro dijo, bueno, vamos a probar. Caminamos una calle sin hablar, la avenida Rivadavia, caminamos una calle sin hablar, la avenida Rivadavia, vencí, vencí, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó, una burla que volaba se escapó, la mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó, y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, cuando subiste a mi tren, mujer, necesito más retorno de vos, ¿viste? Estamos siempre argentinamente, nosotros tocando acá y la voz en Suecia. Nosotros éramos los tipos que estábamos integrados a una bohemia, que ojalá volviera a existir alguna vez en Buenos Aires, y en el mundo entero si nos quieren imitar. Eso desapareció, o sea, la represión, la dictadura, la pompa fúnebre mundial, los fabricantes de tristeza, los estúpidos, los estúpidos, los estúpidos que transforman un mundo maravilloso en una auténtica basura. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado, y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Esos tipos terminaron con la bohemia de Buenos Aires. Yo no sé si hoy existe, creo que no. Yo soy tan bohemio que me hubiera dado cuenta. Subilo más, zorro. Después de ensayar, todos los días, ensayábamos todos los días, porque ensayábamos, porque estábamos haciendo el amor con la música. Todos los días queríamos estar con nuestra amante. Era sexo eso, era sexo puro. Después del ensayo, que siempre lo cortábamos, obviamente, antes de las diez de la noche, para que no vinieran a matarnos, nos íbamos caminando desde Rivadavia y casi Rivadavia Anchorena, por ahí vivía Alejandro, caminando despacito hasta el Trocén, ¿viste? Entonces, todas las noches, íbamos al gueto, que empezaba en Callao y Corrientes. Todos los bares del gueto estaban llenos de gente como nosotros. Todo confluía ahí. Venían los del Dittela, que paraban cerca del Dittela, pero después de las diez de la noche, venían ahí. Al Ramos, al Suárez, a La Paz, al Colombiano, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros circulábamos, porque en todos los bares nos enganchábamos, nos quedábamos, tomábamos 800.000 vinos, que nos invitaban, siempre nos invitaban los que tenían más guita que nosotros. Y bueno, era el año 1968, y aquella bohemia de la calle Corrientes conecta al trío con el hasta entonces editor de libros, Jorge Álvarez. Su editorial fue otro referente cultural de los 60. Editó más de 200 títulos que iban desde los primeros volúmenes de Mafalda hasta literatura e historia latinoamericana, psicoanálisis, sociología y teoría política. Álvarez ya tenía el proyecto de crear un sello discográfico independiente. Su socio, Pedro Pujó, cambia el nombre del trío de ricota a manal y editan su primer simple. Y esos fueron los fundadores del hoy mítico, el hiper legendario sello de rock nacional Mandioca, la madre de los chicos. Como lo pusieron y que de hecho fue la madre de todos nosotros. Un, dos, tres, cuatro, un. No hay que tener un auto nuevo ejemplo. Ni relojes de medio millón. Tanto empleos bien pagados. Ser un astro de televisión. Vive para que alguien te pueda amar. Nada de eso es importante En el amor Puedes cambiar tu origen Ni advertir sobre tu identidad Es muy triste negar de dónde vienes Lo importante es a dónde vas No, pibe Para que alguien te pueda amar Nada de eso es importante En el amor No, pibe Para que alguien te pueda amar Luego del primer paso dado con Mandioca Manal editaría dos discos larga duración en la RCA Hasta que diferentes proyectos personales los separarían Se había anticipado que era el final final julio del 71 Se llamaba lacrimógenamente Chau Manal Y bueno, estaban haciendo los temas del primer disco El disco de la bomba Y también del león O sea, todo lo que tenían hasta ese momento Y me impactó Bueno, que era muy sólido Manal Muy así, muy blusero y muy fuerte Pero por otro lado se notaba Claudio Gavis por un lado El negro Medina y Javier Martínez por el otro Como que había una brecha en el medio Ya se empezaba a marcar una diferencia entre los músicos Que después de alguna forma se mantuvo a través del tiempo Nada es imposible en nuestro tiempo Por ejemplo, se puede hacer música con computadoras electrónicas Lo demuestra el profesor Rolf Lieberman Director del Teatro de la Ópera de Hamburgo Autor de una sinfonía que es interpretada por máquinas de calcular Y equipos que se usan en la bolsa de valores En 1967, de la fusión de dos bandas adolescentes surge Almendra Su música plena de acordes extraños y armonías inusuales Un vuelo poético hasta entonces inédito en nuestra música joven Y su desafiante actitud por crear una música urbana en castellano Apartada de cualquier parámetro Los haría de inmediato conocidos Los primeros conciertos en el Teatro Pairó El Instituto Ditela y el Teatro del Globo Los consagrarían como referentes ineludibles de su tiempo A partir de 1969 En general el sistema de trabajo de Almendra Era un sistema que tenía como dos vertientes Por un lado la parte compositiva En la cual aportábamos temas casi todos los del grupo Pero en manera mayoritaria Luis Y por otra parte lo que era como la realización del tema La producción del tema que se hacía en la sala de ensayo Y que era el resultado de un trabajo entre nosotros, entre todos Era un trabajo como muy artesanal Nosotros usábamos mucho improvisar sin armonía ni melodía La verdad que no sé por qué lo hacíamos Pero nos gustaba mucho hacer eso Y de eso también, de laburar con ese sistema así Como de caos y libertad total Buscando como sonoridades, músicas como inexistentes Surgió como un amalgama y un conocimiento Entre los diferentes miembros del grupo Y de la sonoridad del grupo Era un laburo intensivo de ensayo Lo ensayábamos a diario Es decir, nos juntábamos alrededor de las 4 de la tarde Por ahí, todos los días Y le pegábamos hasta que los vecinos golpeaban la puerta La muchacha cuando lo trajo Estaba con letra y música Y lo pasó así con una guitarra acústica Y dijimos, qué lindo que está esto, qué bueno No le hagamos nada Ni bajo, ni esto Es así y trabajemos coros Y otros no Otros por ahí era una idea muy cruda Una sucesión de acordes Y se trabajaba sobre eso Y se le iban incorporando cosas Las músicas que más nos gustaban en esa época Era muy diversas Pero el jazz era muy importante Los Beatles Piazzolla El buen folclore también nos gustaba muchísimo Los gatos me encantaban Lo que pasa con el rock Que el rock, además de una música Transmitía una imagen muy fuerte Y creo que esa imagen era muy importante En la captación de la comunicación Y la imagen de ellos era bárbara A mí me encantaba Sí, los gatos para nosotros Era una referencia muy importante Los shakers también Muchachos, ojos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha, pequeñas pies No corras más Quédate hasta el alba Muchachos, mucha, mucha piel de rayón No corras más Tu tiempo es tu tiempo y no hables más Muchachos, corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Al menos tenía una producción alucinante Quedaron afuera de que no fueron grabados más temas Que los que sí fueron grabados En ese primer disco hubo una intención también de mostrar Diferentes facetas del grupo Como se podrá apreciar Es decir, figuración tiene una característica Color humano tiene otra característica Laura Bá Un tema grabado con cuerdas y con orquesta y demás Este muchacha un tema, si se quiere, folk Los poetas surrealistas para nosotros eran una referencia importante La creación desde el lenguaje Teniendo en cuenta su sonoridad también No solo su significado, digamos Estábamos como convencidos de lo que estábamos haciendo Éramos totalmente, absolutamente tozudos Disgutíamos con los tipos de la compañía Que nos aconsejaban hacer una cosa más, entre comillas, más vendible Nos decían que nos íbamos a frustrar Que estábamos diez años adelantados a la música de este país Que entonces, si hiciésemos algo un poco más Al alcance de la gente Íbamos a vender muchos hijos, nos iba a ir bien Y una vez que fuésemos famosos Sí podíamos hacer lo otro Muchacha te ha de reír Vas a llorar Vas a llorar Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerme Te arruinco Nosotros no sabíamos mucho si era entendido por la gente Me parece a mí Nosotros lo que pasa es que teníamos una convicción De lo que teníamos que hacer, que era una aplanadora Y en los clubes esperaban que toque un grupo bailable Cuando empezamos a tocar plecaria por un niño dormido Esas cosas así te tiraban con una silla Pero nosotros seguimos, seguimos laburando Eran personalidades muy diferentes Y la estética de Almendra No era solamente la poesía De Luis Alberto Que es excepcional Pero el espíritu Artístico de Emilio del Huércio O el manejo expresivo De Emilio Molinari en la guitarra Era casi diría Un cuarteto de estetas Porque hasta Rodolfo García en la batería Es un esteta De una flexibilidad impresionante Él no tuvo años después problemas De tocar folclor con Peteco Carabajal Es decir, eran músicos Almendra se separa a fines del 70 Justo cuando editan el segundo álbum El álbum doble Que ya era un secreto a voces Ya se había dicho en la revista Pelo Que era por ese entonces la única que quedaba De las revistas iniciales del rock argentino Que Almendra se separaba Entonces se anunciaron con mucha antelación Los dos recitales del final Que fueron en un teatro Que también es como un símbolo del rock argentino En sus primeros tiempos El teatro Pueyrredón de Florest Y yo recuerdo que fueron en la Navidad del 70 O sea, la noche de Navidad La noche del 25 de diciembre Y que fueron dos recitales Y bueno, muy impresionante Volver a ver Almendra en ese contexto Porque ya era Almendra con los equipos grandes Con los Marshalls Era un sonido imponente En el Coliseo yo los había visto sonar un poco Como un grupo beat O sea, mucho más chiquito el sonido Acá era un grupo imponente Era un grupo de rock La guitarra de Delmiro sonaba bien al frente La base rítmica Las voces Era otra envergadura La producción de Almendra Es arquetípica en la música urbana de la Argentina Del siglo XX La guitarra de Delmiro La guitarra de Delmiro Papo es un personaje que a veces uno olvida Que estuvo en la primera etapa del rock argentino Pero es uno de los fundadores Yo conocía a Papo en un boliche Donde íbamos a zapar Uno de los pocos que quedaban Después que cerraron la cueva Así que yo iba ahí a tocar Y tocábamos con Ricardo Leu Con Osvaldo Fatoruzo Y con el flaco Espineta Yo tocaba el bajo a veces Que eran unas zapadas De temas que duraban 50 minutos Un tema Era un desmadre total eso Y casi siempre venía un tipo con su guitarra Que hacía unos solos fantásticos Que era Papo Papo en ese estilo de él En esa manera de líder así Del rock de la guitarra Tocaba en esa época También como en la última época Creo que la evolución de Papo De la última época Es tocar con más profundidad La cosa más bluesera La cosa más acústica Con ese tipo de guitarras De cuerdas de acero acústica Pero en tocar ahí Llevar el lead guitar de eso Era igual En esa época Es que surge la posibilidad De que hagamos dos discos más Con Los Gatos Y entonces me llama Ciro Ciro Fogliata Me llama de Estados Unidos Donde estaba Estaban en Nueva York En esa época Pero claro No teníamos guitarrista Porque el guitarrista original De Los Gatos Caiga Liffy Cuando fuimos a tocar a Brasil Se casó con una brasilera Y hasta el día de hoy Vive allí Entonces me dice Bueno, ¿qué hacemos con el guitarrista? Le digo No, no, queda tranquilo Le digo Le voy a llamar a un pibe Que viene a un boliche De donde voy a tocar Alguna noche a la semana Que toca bárbaro Lo único Comprarle una Les Paul Porque me tiene podrido Que le falte esa guitarra Porque no tiene Uno de los momentos más Fuertes Fue cuando Estuve en la actuación De Los Gatos Cuando volvieron de Estados Unidos Y debutó Papo como guitarrista Con ellos En el Gran Rex Eso fue para mí Muy fuerte también Y muy inspirador Campechano Pero osco Medio agresivo Y peleador de barrio Pero tierno Y de corazón sencillo Y esa voz Media Media de tango Puesto en el blues Que es un milagro Que solo en la Argentina Sucedió Con Papo era muy raro Porque a mí me decía Ni lo muestres A veces En vez de decir Ni tomestre Cuando tenía que verduguearme Y por otro lado Tenía otra cosa De ser medio amigote Con muy poco Papo es un gran músico Cuando tocaba la guitarra En la plaza Con una guitarra acústica Vieja y media rota Porque ahí era todo así El tipo hacía lo solo Decía Viste el disco nuevo De Jimi Hendrix Y hacía el solo De Jimi Hendrix Y era perfecto Había entendido El sentido del tema El ritmo del tema Papo fue un hombre Que aportó A la guitarra eléctrica En la Argentina Un caudal De fuerza Energía Y concreción Que hasta ese momento No había existido Yo creo que fue Un generador De guitarristas Muchos Que se inspiraron en él Gran parte De lo que sucedió En la discografía Del rock argentino Se la debemos A Billy Bond Como productor De La Pesada Como productor En el sello Music Hall A donde Ayudó A entrar A León Gieco Por ejemplo Music Hall Y Microphone Con el sello Talent Eran las dos Compañías argentinas Que enfrentaban Al poder De la RCA De la CBS De la EMI ODEON De las multinacionales Y yo recuerdo Muchas sesiones Porque yo iba muy seguido A los laboratorios Von Alex Como Bondo Como se le solía decir Contribuía A que todo el mundo Soltara al máximo Su inventiva Su talento Y su expresividad Es decir No solo En las grabaciones De La Pesada Sino toda la serie De Papos Blues Grabada En Music Hall En gran medida Se debe Al ímpetu De Billy Bond Como productor Tampoco la historia Del rock argentino Hubiera sido La que fue Sin Billy Bond En la primavera Del año 1967 Se forma la banda Match 4 Y su repertorio Abarcaba temas En inglés Y castellano Dos años después Al conocer A los productores De Mandioca Encuentran el nombre Que sería definitivo Box Day Debutan En el Festival Beat Del Anfiteatro De Buenos Aires En junio De 1969 Como una banda De rock Y blues En castellano Billy viene Con la copla De que conocía Alguien Que tenía La posibilidad De darnos Algunas horas De grabación En un estudio Profesional Entonces Nos piden Una prueba Y Vienen a Quilmes Jorge Álvarez Y Pedro Pujó Que eran los Dueños De Mandioca Bueno Nosotros hacemos Nuestro show Una rutina De música Cantada en inglés Muy en la onda De los Beatles Y Incluíamos Algunos temas nuestros Álvarez y Pujó Quedaron muy bien Impresionados Y nos Invitan A empezar A la grabación Hacemos una grabación Muy humilde Pero lo suficientemente Importante Como para decidir A la gente De la grabadora Para iniciar Un disco Profesional Paralelamente A eso Empezamos a tocar En directo Acá en la capital Porque nosotros Estábamos circunscriptos A Quilmes Y los alrededores Entonces tenemos Nuestra primera actuación En el Pairó En el Teatro Pairó Y tenemos la suerte De conocerlos A los Manales Y a las Almendras En el camarín Recibimos la visita De Spinetta Nos dice que le parecía Muy bueno Lo que estábamos haciendo Estaba muy impresionado Pero que le parecía Una picardía Que lo hiciéramos En inglés Que sería muy bueno Que intentáramos Hacerlo en castellano Porque teníamos Todo un idioma Para poder Comunicarnos Con la gente Y nos pareció Más que acertado Lo que decía Y fue ahí Donde empezamos A intentar Escribir en castellano Con Manal Box Day Fue la otra banda De rock duro Del primer rock argentino Sin embargo Uno de sus temas Emblemáticos Sería una balada única Hoy Parte de la memoria popular Todo concluye al fin Nada puede escapar Todo tiene un final Todo termina Tengo que comprender No es eterna la vida El llanto en la risa Allí termina Creía que el amor No tenía medida O dejas de querer Tal vez Otra mujer Y olvidé aquello Que una vez pensaba Que nunca acabaría Nunca acabaría Pero sin embargo Terminó Todo me demuestra Que al final de cuentas Termino cada día Y pienso cada día Diciendo el mañana Fracaso No puedo yo entender Si es así la verdad De qué vale ganar Si después perderé Inútil es pelear No puedo detenerlo Lo que hoy empecé No ser eterno Creía que el amor Para nosotros Era una experiencia Inédita Y cuando Habían pasado Dos o tres temas La gente empezó A aplaudir De una manera Distinta A ovacionar Entonces Tanto Willy Como Rubén Como Godoy Y yo Mirábamos alrededor A ver si había Alguien importante Que había subido al escenario Y no nos habíamos dado cuenta Pero no La gente nos estaba Aplaudiendo a nosotros O sea Estaban ovacionando Nuestro trabajo Si al presente El presente Y nada más Todo me demuestra Que al fin No me cuentas Termino cada día Y empiezo cada día Criendo el mañana Fracaso Luego de su primer LP Cuero El grupo se abocó Al ambicioso proyecto De realizar una obra conceptual Basada en la Biblia Un verdadero hito En la música popular argentina Y nada más En la música Alba en tu piel Algo que arde Alba en tu cuerpo Entre las carnes No te preocupes No es importante Tan solo estás Recordándome Siente tus pies Yo te los beso También tu espalda Te muerdo el cuello Te quemo el alma Con este fuego Que está en mis manos Que son de cuero Se empieza a diferenciar el rock De la música complaciente Había toda una división tajante Y uno se embanderaba Con la pasión de la adolescencia Había gente que era Aislada del núcleo de amigos Porque eran complacientes Porque estaban en la pavada Hacia finales de la década El rock local Era apuntalado por nuevas bandas Las ideas y la estética hippie Tuvieron su expresión musical En arco iris Practicantes de la vida comunitaria Irrumpieron con una propuesta Ecléctica y experimental Nutriéndose inicialmente del beat Para luego bucear en el rock El folclore Sonoridades urbanas Reflejo de Piazzolla Y sus innovaciones Hasta pasar por el blues Y la psicodelia Con apenas 18 años Gustavo Santaolalla Lideraba una banda clave En el inicio del nuevo rock Progresivo Que llegaba a su primer LP Con un sonido diferente Personal También tenía tiempo De producir a un joven Llegado de la provincia De Santa Fe León Gieco El más destacado De los que incursionaron En el folk rock Hoy Uno de los pilares De la música popular argentina En la ciudad de la plata Los hippies De la cofradía De la flor solar Abrevaban en el rock Psicodélico De Grateful Dead Jefferson Airplane Mezclado con algo De Cream Led Zeppelin Y Emerson Lake And Palmer Entre otros Se formaron en el 67 Con mayoría De estudiantes De bellas artes Y la dirección Del guitarrista Cubero Díaz Su comunidad No era de promiscuos Drogadictos Como se creía A los hippies locales Pero en la medida Que fueron conocidos La policía provocó La disolución De la comunidad Y de la banda Editaron un solo LP En 1971 Hubo también Quien expresaba El ideario hippie En el formato De canción de protesta Música urbana Rock Y poesía Miguel Cantilo Que en el 68 Había formado El dúo Pedro y Pablo Con Jorge Duriez Clásicos como Yo vivo en esta ciudad Catalina Bahía Y la marcha De la bronca Son aún hoy Referentes ineludibles De la época Alma y Vida Fueron pioneros Del jazz rock argentino Nacieron como acompañamiento De Leonardo Fabio De quien se separaron En 1970 Fue una banda Fundada por músicos Enamorados del jazz Que se volcaron Paulatinamente Al rock Y a la llamada Música beat Sin olvidar sus raíces En el 71 Editan el primero De sus cinco discos Lo integraban El ex-seasons Carlos Mellino Juan Barrueco Y Bernardo Baraj Entre otros Algunos hits Los hicieron muy populares Y la banda Con algunos cambios Duró Hasta 1976 Si hay un año Que es particularmente Importante Es 1972 ¿Por qué? Porque en el 71 Vivimos un poco El luto De la separación De los grupos iniciáticos De los gatos De Almendra De Manal Y los músicos Que querían Hacer sus propias experiencias Es el primer Ataque de ego Que tienen nuestros músicos Pero en el 72 Vuelven a reorganizar Sus fuerzas Emilio del Huerzo Y Rodolfo García Forman Aquelarre Con Héctor Stark Con González Naira Edelmiro Molinari Forma Color Humano Espineta Forma Pescado Rabioso Box Day Empieza a ganar Altura de Crucero Porque ya habían hecho La Biblia Aparece ya Firmemente En la escena Sui generis Hacia 1967 En el colegio secundario Un chico Llamado Carlos García Moreno Luego Charlie García Desde los 14 años Profesor de piano Y Nito Mestre Se unían Para formar El dúo Sui generis Ellos iniciaban El segundo ciclo Del rock argentino Y ya nada Sería igual El rock argentino Ese rock Que a veces Se funde Con el folk Se nutre Del tango Del bolero De la bossanova El blues O la psicodelia Llegaba al gran público A través de una poesía Cristalina A veces irónica Siempre conmovedora Cada vez que Íbamos a tocar Nos veían más o menos 4.000 5.000 personas En el término De un fin de semana Te imaginás Que multiplicado por 5 Era una cantidad Infernal de gente Y nos empezamos A dar cuenta Que nos iba a ir Muy bien Cuando nos empezaron A llamar De las universidades A tocar Y de los colegios Y de las fiestas judías Nosotros nos llamaban De todos lados O sea Es más Mucho tiempo después La gente Con cierta razón Comentó que Sui Jenny Se había roto Con el underground Le gustábamos A las chicas Y a los chicos O sea Que el rock En teoría Hasta ese momento Era solamente más Tirando hacia los varones Y en este momento Se empezó a Abrir bastante más Cuando empezamos A tocar En los colegios El tipo de público Era absolutamente distinto No era el público Usual Que escuchaba Ni siquiera Que escuchaba Almendro y Mandal Era otro tipo de público Entonces Ahí yo creo Que yo Que durante todo El año 72 Fue El gran despertar De darnos cuenta De que nos sigue viviendo En 1972 Llegaba a su fin El primer ciclo Del rock argentino Y con él Moría una de sus figuras Emblemáticas El 19 de mayo Tanguito Caía a las vías Del ferrocarril San Martín Sin testigos Se especuló Con que fue empujado Por un policía Con el suicidio O con un accidente Provocado por las drogas Era un personaje Muy débil Muy influenciable Eso es lo que hace Que no logra Grabar realmente Un disco Ni armarse una banda El único disco Que anda por ahí Es un disco Que ni dijeron Que lo estaban grabando Y que además Lo editaron Después que murió Para utilizarlo Comercialmente Con aquella cosa Necrológica Del rock Del documento Y todo eso Pero bueno Era un buen pibe Con mucha chispa Que si hubiera podido Desarrollar Y estudiar Y tener una banda Podría llegar A haber sido Un buen músico Y lamentablemente Su muerte prematura No permitió confirmar Si era un genio O si era Un diamante en bruto O si era Otro tiro al aire De los muchos que hubo Que no hicieron historia A pesar de las dictaduras Y sus emblemáticas Persecuciones a los jóvenes A pesar de los sectores Más reaccionarios Y conservadores De la sociedad civil La cultura del rock Se fortaleció Alimentándose Muchas veces De los golpes recibidos Yo descubrí Una nueva dimensión Para mi vida A partir del contacto Con la música Y con el rock Me di cuenta De que existía Otra cultura Otra forma De ver la vida Que no se basaba En una acumulación De bienes materiales Y que tenía que ver Con otra proyección Del espíritu Y en ese sentido Me di cuenta De que la música No era el único elemento Justamente A vos te gustaba Una música en particular Porque también te gustaba Y también te gustaban Otras formas De expresión Ibas al cinearte Al cine Lorange A ver tal película Leías Ray Bradbury Mirabas Una cosa de Happening Tipo Marta Minugin Etcétera Etcétera Cierta clase De música Rara Escuchabas Lo que decía Federico Peralta Ramos Escuchabas Alternativa Eras Algo hippie Entonces Mi percepción De esa época Es de una época Muy excitante Donde Gente que me llevaba Tres, cuatro, cinco años Estaba haciendo cosas Muy importantes En el mundo Yo creo que todo eso Tenía una cosita De cultura De rock Digamos que existía Una internacional De los jóvenes Como si la música Fuera el altavoz De esos jóvenes Que no encuentran Respuestas En quienes deben darlas Como si fuera El mejor vehículo Para el grito De rebeldía Y transgresión Al que invita Una sociedad Que a veces Solo parece fabricar Frustraciones Y desencantos Y el espíritu De los 60 Es un espíritu De búsqueda Nosotros teníamos Como la intención De que podíamos Transformar el mundo Que teníamos Ahí nomás Esa era la sensación Hoy en día Es imposible Que se diera Una cosa así Pero no es porque Los de nueva generación Los pibes No lo piensen O tengan culpa de algo Es porque bueno Vivimos un mundo Donde todo el mundo Lo único que hace Es hablar de guita Entonces Que el otro No entra por ahora Yo llegué al nihilismo Y al escepticismo Total No creo en el ser humano Llegué a no creer En el hombre Y no tuve hijos Soy un escéptico absoluto Si me arrepiento de eso Y algún día Se me ocurre Tener un hijo Lo voy a hacer En nombre de esa década Más no te puedo decir El rock Supo sobrevivir Adaptarse Y evolucionar A medida que el tiempo pasó A la hora de acceder Al gran público Ya no pudo eludir El dictado De las leyes de mercado Pero sus principales exponentes Fueron fieles Al espíritu De los fundadores Y haciendo música Su actitud Fue tan noble Como la de aquellos Algunos temas Sintetizan Como pocas expresiones Artísticas De la época La resistencia Al clima de hostigamiento Que sufría La juventud De aquellos días Ese primer rock argentino Fue hijo Del primer rock americano De raíz negra Y del beat inglés Pero musical Y poéticamente Tuvo formas propias Y fue Absolutamente argentino Vale recordar Que Antes de que Los muchachos De la cueva Empezaran a escribir Su historia Había un género Musical menos Un género Que no ha parado De evolucionar Hasta nuestros días Y que nos conmueve Cuando habla De nosotros Como nosotros Cuando es dolorosa Y felizmente Nuestro Estoy muy solo Y triste Acá En este mundo Abandonado Tengo una idea Es la de irme Al lugar Que yo más Quiera Me falta Me falta algo Para ir Pues caminando Yo no puedo Construiré una balsa Y me iré A naufragar Tengo que conseguir Tengo que conseguir Mucha madera Tengo que conseguir De donde pueda Y cuando mi balsa Esté lista Partiré Hacia la locura Con mi balsa Yo me iré A naufragar A naufragar Y unalings A naufragar Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de donde pueda Y cuando mi balsa esté lista partiré hacia la locura Con mi balsa yo me iré a naufragar Con mi balsa yo me iré a naufragar Con mi balsa yo me iré a naufragar 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 Gracias.